en contexto y a nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa una encuesta realizada por la firma de Sid Gallup entre el 20 de mayo y el 5 de junio de 2023 revela que la dictadura de Daniel Ortega es evaluada en saldo rojo pues el 56 por ciento de los nicaragüenses la desaprueba asimismo revela que es historia el famoso 31 por ciento de sandinismo sólido pues sólo el 16 por ciento dijo simpatizar con el frente sandinista la encuesta fue realizada a 1.215 adultos a través de llamadas a sus celulares el margen de error fue de más menos 2.8 por ciento y el nivel de confianza del 95 por ciento rosario murillo la vocera de la dictadura se ha deshecho en halagos hacia el presidente de irán ebrahim raizy quien sostendrá un encuentro con daniel ortega está previsto que el mandatario persa llegue a managua en horas de la tarde procedente de venezuela primera escala de su tira por latinoamérica y que incluye a cuba la usurpadora se mostró honrada y complacida de recibir a raizy y su amplia delegación que incluye a los ministros de salud petróleo cultura diplomacia económica y algunos diputados este fin de semana se conoció que los sacerdotes luis masís velásquez y bayardo antonio rugama ambos pertenecientes a la diócesis de bluefields dejaron sus parroquias para evitar ser encarcelados denunciaron los feligreses de sus comunidades aunque la diócesis de bluefields cuya sede está ubicada en el caribe sur no ha oficializado la salida de ambos curas los feligreses denunciaron a medios independientes que los dos sacerdotes eran hostigados constantemente por operarios del régimen y horas después de que el régimen de daniel ortega y rosario murillo ordenaran disolver la cruz roja nicaragüense y confiscar todos sus bienes el ministerio de salud minsa obligó a renunciar a todos los trabajadores que ocupaban cargos de confianza dentro de la institución de socorro indicaron dos ex trabajadores consultados por el medio confidencial entre los renunciados está el director ejecutivo de la cruz roja nicaragüense auner garcía quien salió de nicaragua días después de lo sucedido de acuerdo con un ex trabajador que ocupaba un alto puesto ejecutivo de la cruz roja en el hábito internacional el gobierno ucraniano afirmó este lunes que desde el pasado fin de semana le arrebató a las fuerzas rusas siete aldeas del sur y del este del país en el marco de su ofensiva siete aldeas fueron liberadas anunció la viceministra de defensa gana maliar en telegram refiriéndose a varias localidades retomadas de la región de zaporizia para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen la dictadura decidió en medio de todo este proceso de atropello a la ley que le caracteriza porque simplemente se trata de un régimen despótico que no respeta nada decidió robarse las propiedades los bienes las sociedades las cuentas y todo lo que se le ocurrió incorporar en un mamotreto jurídico a los 222 desterrados esto lo conocimos el viernes por la tarde podría decirse que era algo que se esperaba porque a los 94 fue los primeros que nos quitaron y nos robaron lo que teníamos en nicaragua sin embargo eso no significa que nosotros no vamos a alzar la voz y decir que este otra violación a la ley al marco jurídico nicaragüense el cual debemos de defender todo el tiempo independientemente de que se trate de una dictadura tenemos que hacerle ver que las confiscaciones están prohibidas de acuerdo a la constitución y que eso se lo han pasado por el arco del triunfo la dictadura de ortega y de murillo y que hay que seguir alzando la voz en contra de cada una de estas tropelías porque normalizarlo y decir es que eso bueno ya se esperaba no hay que decir efectivamente que si había ocurrido con nosotros pues lo que venía era que a los 222 también les iban a robar todo lo que tenían y también hacer énfasis en que todo esto ha sido plagado de ilegalidades de acciones completamente inconstitucionales completamente fuera del marco de ley y hay que sobre todo hay que fundamentar jurídicamente cada una de las cosas que ha hecho la dictadura en relación a los 222 y a los 94 para que cuando las cosas cambien volver por el fuero de la legalidad y yo repito aquí algo que voy a seguirlo haciendo todo el tiempo para que los que nos los que nos han robado no sea devuelto y que no le toque al pueblo de nicaragua como ha pasado hasta ahora pagar los platos rotos de la dictadura pagar los platos rotos de los que se robaron en los 80 lo seguimos pagando la piñata de las 90 lo seguimos pagando los nicaragüenses todos los nicaragüenses en este caso esto que ha ocurrido con los 222 y con nosotros los 94 desnacionalizados a quienes la dictadura ha decidido robarnos todo lo que teníamos en nicaragua eso lo tiene que pagar ortega murillo laureano payo la tal camila el tal mauris el tal juan coca el otro daniel ortega todo esto son los que tienen que pagar porque no es posible que los nicaragüenses sigan asumiendo o sigamos asumiendo el pago de la delincuencia de esta familia nefasta que ha manchado completamente todo lo que significa el estandarte de nuestra bandera de nuestras libertades de nuestra dignidad de nuestras leyes de nuestra constitución no es posible no es posible que lleguemos al punto de nuevo en el que bueno pues cambian las cosas y el pueblo de nicaragua le va a pagar a Luis Galeano la casa que le robó la dictadura no no es posible que venga a Juan Lorenzo Holman le pague el pueblo de nicaragua lo que la dictadura le robó no es posible que a Medardo Mairena a Miguel Mendoza y a cada uno de los que nos han robado venga y ve que lindo no 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 señores ortega y murillo y sus vástagos sus hijos y sus nietos tienen que pagar con el dinero que han mal habido de la cooperación venezolana por ejemplo que se la robaron una cooperación que era para el pueblo de nicaragua se la robaron más de cuatro mil millones de dólares eso tiene que ser parte de el fondo que se le tiene que decomisar bajo ley en democracia a Ortega y a Murillo para respondernos a todos los que nos han robado ha sido suficiente ya basta de que estos sean los que cometen los abusos las tropelías los robos y los desmanes y que ese es el pueblo de nicaragua en su totalidad el que pague las consecuencias no puede ser no puede ser hay que hacer énfasis en que sea esa familia nefasta la que pague por esos platos rotos no el pueblo de nicaragua definitivamente que no recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde que no se le olvide Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau están ahí para que usted resuelva su problema legal migratorio a su favor como usted debe ponga esa situación en las mejores manos experiencia para representarlo ante un juez de inmigración ante un ante un representante de inmigración de Estados Unidos ante un juez federal un juez estatal toda esa experiencia todo ese andamiaje y todas esas herramientas las tiene a mano el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com ahí va a encontrar usted manos amigas experiencia y además de eso la astucia para que su asilo su solicitud de refugio su reunificación familiar asuntos relacionados con permiso de trabajo todo esto esté en manos de los mejores que es American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes si señor por otro lado se conoció que el periodista Víctor Ticay que fue secuestrado por la dictadura en Semana Santa por transmitir lo que estaba pasando en Nandaime con las procesiones que la dictadura prohibió y que el pueblo de Nicaragua en esa zona se resistió fue trasladado a la cárcel modelo el viernes estaba en el distrito 3 de Managua y estuvo secuestrado casi todo el tiempo fue llevado a los juzgados y todo indica que se le ha condenado a 8 años de prisión por supuestamente cometer delitos de traición a la patria y ciber delitos cosas que son absolutamente jaladas de los cabellos porque son leyes que aprobaron los serviles de Ortega en la asamblea porcina para criminalizar al periodismo nicaragüense Víctor Ticay no ha cometido ningún delito informar no es un delito ni va a ser un delito en una democracia en un país en democracia solamente los regímenes totalitarios criminalizan el trabajo de los periodistas independientes lo hacen en Cuba lo hacen en Venezuela lo hacen en Rusia porque son regímenes que aplastan derechos que aplastan libertades y el caso de Nicaragua es clarísimo lo que ha ocurrido con los periodistas independientes y Ticay es otra víctima más de los desmanes de la dictadura y entonces estamos hablando de una sentencia que se trata de una un mamotreto jurídico una mamarrachada del régimen en el que supuestamente le está imponiendo ocho años de prisión al periodista Víctor Ticay nosotros exigimos su libertad porque no ha cometido ningún delito han inventado delitos en contra de él y es lo que ha ocurrido con nuestro colega que dos meses después se encuentra con esta decisión de la dictadura de condenarlo a ocho años de prisión allá en Nicaragua por otro lado el sábado o el viernes por la noche bastante ya anoche un tweet del obispo auxiliar de la arquidócesis de Managua sorprendió porque denunció un artículo de religión digital que uno de los portales católicos más influyentes en España un artículo en el cual un salamero de la dictadura un hombre cuyo nombre es es que el nombre es ay dios mío bueno el nombre es lo de menos uno de estos enchufados de la teología de la liberación y que viven enamorados y romantizando con aquella revolución que fue una estafa pues apareció un artículo de opinión de él en religión digital prácticamente se llama el tipo Benjamín Forcano un teólogo de la liberación español comprometido con la visión política de la dictadura haciendo eco en ese artículo de opinión de la existencia de una iglesia somocista en Nicaragua dentro de la Nicaragua sandinista que reivindica derechos y que lucha por las libertades de los nicaragüenses fíjense ustedes entonces Monseñor Baez en su tweet dijo lo siguiente es una vergüenza que religión digital ofrezca su espacio a publicaciones como esta absolutamente falsa tendenciosa y ofensiva no solo para la iglesia de Nicaragua sino para el pueblo nicaragüense cuanta mentira y desfachatez solo para defender a una dictadura criminal ignorar a un pueblo oprimido y ofender a una iglesia perseguida después añadió distorsionando la historia y desinformando de esta manera os volvéis cómplices de unos criminales que usan el poder político para oprimir a un pueblo herido y perseguir a una iglesia que ha estado al lado de las víctimas un tuit bastante fuerte que ocurrió después religión digital desapareció el tuit en el que compartía el artículo de este Lambiscón este teólogo Benjamín Forcano Forcano para que ustedes sepan más o menos por qué anda la cosa es un viejo conocido de la dictadura de los dictadores Ortega y Murillo en el año 2021 el 18 de junio del 2021 Murillo en una de sus letanías le dijo padre amigo de Nicaragua imagínense por dónde anda por dónde anda la cosa entonces por eso Monseñor Baez le sale al paso denuncia confronta y le dice a ustedes y leo nuevamente distorsionando la historia y desinformando se vuelven cómplices de unos criminales que usan el poder político para oprimir a un pueblo herido y perseguir a una iglesia que ha estado al lado de las víctimas porque la indignación del obispo auxiliar de Managua porque de nuevo religión digital es uno de los medios que más leen en Europa relacionados con la iglesia y es uno de los más influyentes de España entonces que venga un aliado de la dictadura a hacerse eco de que la iglesia de Nicaragua lava dinero y que por eso es que Ortega está procediendo correctamente porque hay toda una trama en la iglesia de Nicaragua para sacarlo del poder que venga un tipo de estos a escribir en un medio de tanta importancia y que se lo dejen pasar por eso es que el monseñor hace énfasis en esto pero hasta ahora el artículo se mantiene publicado lo que quitaron fue el tuit y el tuit lo quitaron una vez que el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua alzó su voz señalando que lo que estaban haciendo era una barbaridad sobre todo haciéndose eco de una narrativa que es completamente manipulada que es falsa que no tiene ningún fundamento y que simplemente le sirve de de bandera a los dictadores para decir miren en España miren religión digital está publicando esto porque lo que estamos diciendo es cierto me parece a mí que a los directores de religión digital alguien tendría que decirles que han cometido un grave error ah que es un artículo de opinión si puede ser que sea un artículo pero trae elementos que son nocivos y que distorsionan la realidad de lo que pasa en Nicaragua y es por eso que el tweet del obispo auxiliar de Managua es más que pertinente y además de eso es contundente lo que dice señores ustedes están siendo cómplices con esta publicación si quiere este señor publicar sus artículos y sus andeses que va a otro lado pero en religión digital que es un medio serio no podría abrir ese espacio para que se mienta de esta forma es por eso que nosotros lo vimos y nos llamó la atención sobre todo el tono del tuit del obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Baez definitivamente recuerde que Josh Roots Color Bar es su mejor opción para verse siempre joven que su caballo luzca rejuvenecido que luzca reluciente que luzca de un color que a usted le parezca está en su punto con un retoque y un refrescamiento realizado en la 6809 Chimmy Rock que es la dirección pero antes marca el 281888 5184 haga su cita le aseguramos que al salir de Josh Roots Color Bar usted dirá es la mejor decisión que he tomado porque nunca mi cabello se vio tan bien ni siquiera cuando era joven y eso solamente se logra en Josh Roots Color Bar por otro lado es realmente nocivo repulsivo odioso nauseabundo vomitivo ver como las ambulancias que el pueblo de Nicaragua recibió como donación en algún momento a la antigua Cruz Roja nicaragüense se ocupan en estas actividades que la dictadura se inventa para estos días se inventan caminatas se inventan solo maneras de mantener a los trabajadores del estado felices y esto entiéndame por favor la ironía de estar en caminatas en marcha asoleándose haciendo el número dos con los dedos para que les tomen fotografía si no lo hacen si no son oye tienen que hacer el dos con la mano es parte de la obligación que es el número que ocupan en las farsas electorales entonces allá en 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 una actividad que se dio en el norte del país aparecieron estas imágenes que son realmente como les digo ofensivas vean ustedes como equipo vehículos del ministerio de salud ahí viene la ambulancia utilizada estas que fueron donadas por japón estas ambulancias ahí van pues con el trapo rojo y negro y eso es parte de lo que pretende un estado totalitario que los recursos del estado sirvan para hacerse hacerle bulla a un partido único verdad y de paso conocimos como escuchábamos en el reporte de 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 José Cardosa que además de disolver la cruz roja y crear la famosa cruz blanca que le significó también confiscar todas las propiedades de la cruz roja en el país las filiales también se ha conocido que los despidos están a la orden del día sobre todo de la gente de mayor confianza en cargos de confianza por ejemplo el director ejecutivo de la cruz roja nicaragüense auner garcía ya no está ahí es más se fue de nicaragua según lo que entendemos lo corrieron y se fue se fue del país también el que era presidente de la junta directiva de la cruz roja Oscar Gutiérrez sandinista además de eso para decirlo pero bueno imagínese usted cómo está el tema de 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 que todos eran de cargos de confianza y ya no confían en ellos no no todos los que trabajaban ahí y en los cargos de confianza eran supuestamente de confianza pues resulta que ahora que decidieron cambiar e inventarse la cruz blanca y además de robarse todas las propiedades y todos los bienes pues también entonces han corrido a los que eran de confianza verdad porque las autoridades nuevas que de esta institución que ahora está adscrita al ministerio de salud de la dictadura tienen que ser nombradas por el MinSA y hasta ahora eso no ha ocurrido pero también les están pasando guillotina a quienes antes andaban ahí haciendo el dos con la mano y no sé qué y no sé cuánto nada de eso cuenta no son de confianza dejaron de ser de confianza y por tanto es lo que está ocurriendo y ustedes ven el abuso con los bienes del Estado abuso con los bienes del Estado eso que ustedes vieron ahorita ponganme la imagen de nuevo por favor creo que fue en Río Blanco esto fue en Río Blanco esto el fin de semana porque se inventa como le digo caminatas y no sé qué y no sé cuántas estupideces de la dictadura ¿qué ocurre? estas imágenes me recuerdan cuando andaban en los tranques así pasaban también ya después que abrían el paso de los tranques pasaban las ambulancias con paramilitares montados en las ambulancias entonces eso que está viendo usted ahorita en pantalla es parte de esa política abusiva de ocupar los bienes del Estado y eso pasa ocurre en regímenes corruptos o regímenes totalitarios o ambas cosas como es el caso de Ortega Murillo porque el caso de Ortega Murillo estamos hablando de un régimen corrupto totalitario y despótico esto en cualquier otro país es penado por la ley donde funcionan las leyes espérate un momentito que anda haciendo una ambulancia que le sirve a la población que es para servirle a la población que anda haciendo en una caminata de un partido político inmediatamente te lo investigan y los que están involucrados con esto tienen que responder ante la ley eso en un país en democracia en un país donde hay una visión de partido único e instalarlo a troche y moche entonces esto es naturalizado y es la importancia de decir que esto no es normal ni es legal ni es permitido es aquí la importancia de que nosotros estemos siempre alzando la voz indicando que sí y que no según las leyes aún cuando la dictadura tenga una visión de que las leyes son ellos nosotros sabemos lo que dice la ley y por eso hay que hacer énfasis en que esta es otra arbitrariedad esta es otra violación y hay que decirlo definitivamente entonces la cruz roja que es para servirle al pueblo la cruz blanca ah no es que el pueblo son los rojinegros y por eso el trapo ahí pegado en las ambulancias para que vean ustedes cómo se trabaja en esa línea en la búsqueda en la búsqueda de que sea natural normal eso es normal no es normal no es normal y tenemos que decirlo siempre sí señor sí por eso por eso nuestro trabajo es denunciarlo por eso y le agradecemos a la gente que comparta los videos por eso porque el ciudadano es el que hace eso aquí está otra evidencia otra evidencia otra evidencia hoy hablaba con alguien hoy hablaba con alguien que anda de paseo por acá verdad y le preguntaba cómo está la situación y me dice ve le digo y la narrativa de la dictadura se impone no es posible que pase eso eso es posible que ocurra donde la gente no tiene la posibilidad de tener un teléfono y eso es en la zona rural me dice pero la zona rural Luis me dice es naturalmente antisandinista digan lo que digan ahí no van a querer al frente sandinista nunca entonces las zonas urbanas esto sin querer quitarle o ver con sus layos algo que puede ser algo diferente porque ante la orfandad de información de lo que está pasando en el país pues la visión de algunas personas puede cambiar pero lo que decía esta persona es en el campo la gente es naturalmente atensandinista y en las zonas en las zonas urbanas hay teléfonos y el que tiene un teléfono sabe lo que publica voz te vea voz te escucha voz escucha a Carlos Fernando escucha 100% de noticias escucha a Nicaragua actual escucha y lee la prensa escucha 100% de noticias o sea no se puede decir que en Nicaragua la gente no se informa en los teléfonos está todo díganme doña no 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 y eso eso es que reconocérselo al poblador nicaragüense que aún con todo y ese terror que han impuesto el ciudadano dice aquí va esto hay que seguirlo mostrando para que la gente lo vea en Nicaragua y en el mundo la gente la gente ahí va viendo como como se la juega y eso hay que reconocérselo al ciudadano dice libertad para Monseñor Álvarez así se identifica este amigo siempre en un super chat alemán jamás le montó una bandera roja a nadie y cuando en algún momento se denunció esto en algún momento se denunció esto hubiesen visto ustedes a Edwin Castro y a todos estos puristas en aquel momento cuando se hablaba por ejemplo se tenía que entregar al PLC cuando eran los liberales el gobierno se tenía que entregar el 5% de tu salario para el PLC y había hasta una laraca de parte de los sandiristas eso es una violación a los derechos de los trabajadores del estado como es posible que mira que dice que hay una bandera en una oficina de una alcaldía liberal eso es contra ley eso es ilegal eso es inconstitucional es que lo vieran al Guálmaro al Edwin Castro al este a estas cejas cejas pobladas cejas hermosas o cejas real Figueroa que te juega son tales todos esos eran José Figueroa gracias doña Díquel doña Díquel como se la sabe de lado a lado ahora se le se les resaltaban las venas pegando gritos eso es ilegal que le quiten a los ciudadanos un porcentaje de su salario para un partido vayan a preguntarle a los sandinistas cuánto les quitan ay de las banderas ni les digo las banderas están por todas partes encima de la bandera de Nicaragua incluso de la azul y blanco ah pero ahora no 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 se desentienden ¿qué? ¿cosa? ¿cuál? ¿cuándo? de verdad nosotros decíamos eso no hombre inventos del bigaleano vayan a buscar voy a buscar si encuentro alguna en alguna parte esos debates en los que no les digo se les respintaban se les respintaban las venas aquí ¿cómo es posible? el tal Gualmaro el ninfo Gualmaro ay ¿cómo es posible? están abusando de los trabajadores del estado de los liberales yo lo repito una vez más si a doña Violeta al corrupto alemán o a don Enrique Bolaño se les hubiese ocurrido hacer el 1% oígame bien el 1% de lo que ha hecho esta dictadura ardía Troya en Nicaragua ardía Troya ni quiera Dios una reelección como la que aprobó Ortega a través de Payos Solís y todos sus delincuentes en la corte ni quiera Dios uy o sea es que ustedes no los que son jóvenes y que andan enchufados y que están con el cerebro atrofiado que los ocupa la dictadura de manera infame ¿verdad? y que los engañan pues contándoles historia distorsionada miren o sea ustedes no tienen idea de lo destructivos de lo dañino que era el frente sandinista como oposición ay 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 papito agarrate duro que te voy a pasar llevando sí señor sí señor entonces hay que decir las cosas y me parece importante estos contrastes porque bueno pues esto de las ambulancias ¿cuál es el problema? si es un problema no se puede utilizar un bien del estado para un partido político no se puede no es correcto es ilegal es inconstitucional así punto sí señor bien seguimos Patricia Ilesca gracias por tu super chat bendiciones que estés bien Patricia un abrazo hablando siempre de Monseñor Báez en esta homilidad del domingo criticó fuertemente creo que con toda la razón el canibalismo verbal las murmuraciones y las calumnias que se han puesto un poquito de moda a través de perfiles falsos en las redes sociales dijo Monseñor Báez que esto contradice el significado de la comunión y de la eucaristía indicó que el menú preferido entre comillas para muchos es ahora comérselo unos a los otros a través del chisme y la difamación con palabras hirientes y ahora de nuevo esto un poquito más refinado con perfiles falsos escuchemos al obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua en la eucaristía Jesús nos alimenta para que también nosotros alimentados por él nos volvamos pan para los demás estamos llamados a alimentarnos unos a otros sostenernos con amor cuidarnos con ternura levantarnos si estamos caídos darnos recíprocamente esperanza sin embargo sin embargo vivimos en una cultura del canibalismo verbal nos comemos a los demás con la murmuración el menú preferido para muchas personas es comerse a los demás con el chisme con la murmuración o la palabra hiriente y hoy hemos refinado más la dieta creando perfiles falsos o anónimos en las redes sociales para comernos a los demás denigrándolos ofendiéndolos y calumniándolos que actual hoy es para nosotros lo que decía San Pablo a los gálatas si se muerden y se devoran unos a otros tengan cuidado porque terminarán destruyéndose mutuamente es importante hacer énfasis en el mensaje del obispo auxiliar de Managua por lo siguiente Monseñor Báez da la cara Monseñor Báez no se oculta detrás de ningún perfil y es bien fácil ocultarse detrás de un perfil para atacar ahora déjenme decir una cosa no es lo mismo dar la cara que esconderse en un perfil falso y yo he dicho acá que tenemos que ingeniarnos para atacar a la dictadura a través de la creación de perfiles falsos ante la persecución porque podría decirme alguien y ahí no decía vos que que se crearán perfiles falsos para poder seguir denunciando si a la dictadura pero hay quienes han creado perfiles falsos cobardes que han creado perfiles falsos para atacar a los opositores o a los que les caen mal o a los que les parece que hay que atacar miren los he contabilizado en el twitter particularmente no llegan a 12 y son los mismos que se dicen el uno al otro lo que el uno dice lo repite el otro y lo restituye el otro oye el día que uno de ustedes den la cara yo aquí doy la cara todos los días todos los días no me oculto de nada ni de nadie digo lo que pienso y asumo las consecuencias de eso y estoy aquí porque he asumido las consecuencias yo estoy seguro que ninguno de estos cobardes que están en los perfiles falsos y que se atreven a atacar a Monseñor Baez lógicamente desde su cobardía detrás de un perfil en el que no dan la cara a ninguno de ellos le han quitado una casa ni se la han robado a ninguno de ellos lo han desterrado porque Monseñor Baez también es desterrado perseguido político desterrado y confiscado igual que yo o sea no es lo mismo jugarte el físico dando el rostro y muchos dicen ay pero es que todo cuando todo esto pase vamos a mostrar la cara cobardes yo de nuevo para atacar la dictadura vámonos todos hagamos un ejército de perfiles falsos pero para atacar a la gente que te cae mal a los opositores y al obispo señalándolo de cualquier cosa que se te ocurra eso si es ser cobarde sucio y bajo porque además han agarrado el rollo de que Monseñor Baez quiere que nos juntemos con los que no queremos juntarnos porque no te juntes con nadie si vos querés tomar el mensaje del obispo como a vos se te ocurra tomalo no te juntes con nadie punto ya está punto eso es todo lo que tenés que hacer pero es bien fácil de nuevo es bien fácil desde un perfil falso para atacar a opositores porque a vos se te ocurre que hay que atacarlos que te caen mal porque te hicieron a vos te parece que cada uno de ellos no tiene razón de ser ni espacio en tu vida ni en tu pensamiento ni en Nicaragua tienes razón pero eso de eso a atacar a un obispo simplemente porque está haciendo un llamado a que pensemos que nuestro objetivo nuestro objetivo es la dictadura y vean ustedes el siguiente el siguiente en el siguiente dice que nuestros enemigos dice Monseñor Baez no son los que piensan diferente a nosotros sino las estructuras de poder que nos oprimen a todos por igual incluso estos perfiles falsos alimentados con el pan eucarístico casi espontáneamente desde dentro dejamos de ser rígidos y duros para ser comprensibles y cálidos dejamos de ser egoístas y crueles para ser caritativos y solidarios la presencia real de Cristo en la eucaristía es el alimento de la unidad del cuerpo de la iglesia pero es también la fuerza que nos empuja a rehacer el tejido social roto por el odio la violencia la injusticia y la confrontación no podemos recibir a Cristo en la eucaristía y al mismo tiempo ser promotores de controversias estériles como tampoco podemos recibir a Cristo en la eucaristía y tolerar la injusticia o aceptar tranquilamente la impunidad la eucaristía nos dará la fuerza para vivir como hermanos pero también nos dará la lucidez para entender que nuestros enemigos no son aquellos que piensan diferente a nosotros sino las estructuras de poder que nos oprimen a todos por igual escuchan ustedes eso o sea no es el objetivo estarnos atacando entre nosotros y eso es un llamado a la sensatez porque Ortega nos aplasta a todos por igual Ortega y murió es contra todos nosotros y entonces flaco favor nos hacemos cuando nos atacamos entre nosotros y eso es lo que dice el obispo auxiliar de Managua no está llamando a que nos olvidemos que a lo mejor que gente que está ahí tiene cosas pendientes yo lo he dicho aquí gente del MRS gente de UNAMO que está ahí y que yo les he dicho si estoy claro que tienen cosas pendientes pero en este momento vení el enemigo de mi enemigo es mi amigo cuando salgamos de Ortega vos y vamos a platicar porque tenemos la casa que te robaste está pendiente los jóvenes que murieron porque vos lo mandaste a la guerra está pendiente vení para acá platiquemos esto y aquello lo que está pendiente yo lo he dicho en más de una ocasión acá no es un llamado a olvidarnos de eso no es cierto y voy a leer textualmente lo que dice para que pues si alguno de estos cobardes que se esconden en el anonimato escuchan ojalá que entendieran parece que les cuesta un poco y manipulan y tuercen el mensaje a su gusto y antojo escuchen bien lo que dijo el obispo auxiliar de Managua no podemos recibir a Cristo en la eucaristía en la eucaristía y al mismo tiempo ser promovores de controversias estériles como tampoco podemos recibir la eucaristía y tolerar injusticias o aceptar impunidad que entendemos por eso las injusticias de hace 30 40 años allá en los años 80 y la impunidad con la que han venido circulando y trabajando y viviendo eso no se puede tolerar ni se puede promover pero para que haya entendimiento de esto solamente una Nicaragua democrática con poderes del estado separados en su independencia con justicia de verdad ahí si vení para acá vos papito vení vos mamita vos tu casa vos lo que tenías que cargo tenías a quienes mandaste a la montaña cuántos estaban bajo tu cargo todo esto pero en una democracia plena de nuevo no es lo mismo dar la cara que ocultarse detrás de un perfil cobarde no es lo mismo el obispo auxiliar de Managua da la cara la ha dado y ha asumido las consecuencias el que da la cara tiene que responder y lo debe hacer porque debe asumir con esa responsabilidad lo que dice ah pero el que está oculto que lindo ve que lindo te tiro te digo ¿y quién sos vos? ¿de dónde saliste? ¿quién te dio el derecho? a mí me dio el derecho mi trabajo y lo he hecho siempre siempre desde que comencé esto en 1999 que comencé a ser periodista siempre he asumido la responsabilidad de mi trabajo nunca me he ocultado soy responsable con lo que hago y asumo la responsabilidad de lo que hago y lo que digo así que podrán decírmelo a mí lo que quieran pero cobarde no me pueden decir porque he asumido ah si te fuiste del país ah entonces vos no tenías la posibilidad de participar en un programa como este ni criticarme porque no tendrías que escuchar nada relacionado con café con vos he seguido haciéndolo y me pude haber ido a trabajar de cualquier cosa aquí pero he asumido la responsabilidad y he sido consecuente con mi país con mi trabajo como periodista pero con mi labor como ciudadano también que debe recuperar la democracia la justicia y la libertad de nuestro país definitivamente no soy un cobarde no me oculto detrás de ningún perfil no es así no puede ser así ya meñadica no y por eso por eso digo yo por eso digo yo una cosa es que yo les haya invitado aquí y los asumo nuevamente creemos los perfiles falsos para atacar la dictadura y otra cosa es que hagas perfiles falsos para atacar a los que supuestamente luchan contra la dictadura nos caigan bien o nos caigan mal y aquí hay verdad y tienen que decirse y yo las he dicho acá en relación a la justicia en relación a lo que está pendiente pero no puede ser que ese sea el primer lugar de todos cuando está la dictadura como dice Monseñor Baez oprimiéndonos a todos por igual a los perfiles falsos y a nosotros que damos la cara también dice Yadar Morazán que nos está viendo los que nos atacan el día de hoy no han podido señalarme ni un solo acto de represión o corrupción del que haya sido parte adelante dice por acá Yadar a quien le mandamos saludos y gracias por ese super chat de nuevo es bien fácil sencillo y es muy valiente está así detrás de un perfil yo soy valientísimo sí corajudo que soy y además atacar de manera infame a un obispo que ha estado al lado del pueblo oprimido de Nicaragua y que le ha costado el exilio cuánta infamia bajeza y suciedad revísense por favor si es que hay algo de conciencia en ustedes revísense está muy mal seguimos un abrazo Monseñor Silvio José Baez que seguramente nos está viendo sí señor recuerde que la familia de los patreons usted debe ser de la familia de los patreons www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra información de cómo convertirse en un patrocinador directo de este programa desde 3 dólares mensuales rompemos el muro de la censura juntos ¿por qué? porque la dictadura como me decía esta persona que estuvo de visita por acá la dictadura no puede evitar que la gente se informe en los teléfonos que sepa la verdad en los teléfonos y eso se hace con medios de comunicación que seguimos dando la batalla el apoyo de ustedes es vital así que gracias a los que se han hecho patrons y gracias a los que se van a hacer patrons y apoyar directamente a café con voz el saborcito de estar informado esta información que vamos a poner a continuación es familia esperanza seguridad y paz esta es este es el invento de la dictadura para seguir espiando y fortaleciendo el estado policial en Nicaragua visita casa por casa vea como lo informa la voz de América así se denomina el nuevo programa implementado por el gobierno del presidente Daniel Ortega la medida contempla la visita casa por casa lo que genera desconfianza en algunos sectores todo centrado en provocar un terrible miedo a la población y una parálisis política interna el catedrático universitario Ricardo Baltodano considera que la intención del programa anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo es implementar mayor vigilancia en la ciudadanía e identificar a los opositores del gobierno la señora Murillo oficializó los niveles brutales de persecución que han desatado como mecanismo alternativo a la prisión generalizada Rosario Murillo quien además de vicepresidenta es vocera del gobierno explicó que hasta el momento han visitado miles de hogares nicaragüenses y que la intención de la iniciativa es garantizar la paz del país tenemos el programa que está desarrollando la policía nacional y el ministerio de gobernación que ha visitado ya a 43.000 madres de familia con todos los temas relacionados con la seguridad en el hogar en la familia seguridad ciudadana sin embargo algunas de las instituciones encargadas de las visitas como la policía nacional han sido sancionadas por Estados Unidos y en consecuencia despierta desconfianza en la población señala la socióloga e investigadora Elvira Cuadra ha crecido el sentimiento de temor e inseguridad entre la población el temor de la población a la violencia política que el estado ejerce sobre la ciudadanía organizaciones de derechos humanos temen que las visitas resulten en la detención de más ciudadanos que no simpatizan con el gobierno Donaldo Hernández Voz de América ¿Qué les parece? Casa por casa es parte de es parte de esa política de de presencia de manera tal que todos sientan miedo o sea no llegan a generarle seguridad la gente llegan a generarle terror zozobra incertidumbre pregúntele usted a un nicaragüense que piensa cuando una patrulla de la guardia sandilita se para frente a su casa que seguro que estoy aquí está la guardia aquí no me va a pasar nada lo primero que hice posteate algo en el facebook posteate algo hiciste algo andas en algún grupo horrible ¿no? horrible esa es la esa es la realidad de lo que pasa en nuestra querida y sufrida en Nicaragua como decía la nota de José Cardosa ¿eh? no eso no es ninguna normalidad eso eso es parte de la la instauración y y el reforzamiento de un sistema absolutamente despótico violador de derechos humanos y de libertades en nombre de llegar a decirte que todo es paz seguridad y tranquilidad llegan a verte cómo estás eso es lo que llegan a hacer eso es lo que llegan a hacer sí señor dice la encuesta de Cip Gallup que fue publicada por Confidencial que Ortega su gestión como dictador está desaprobada por el 56% de los nicaragüenses y que sólo el 16% dice simpatizar con el Frente Sandinista veamos la gráfica de esta encuesta que fue realizada ahí está 77% ninguno añadi 16% el Frente Sandinista C por L 3% otros 1% pliques colaboracionistas .4% miren cómo estaba en el 2017 en 49 verdad entre comillas a favor del Frente Sandinista hoy en mayo 2023 porque esto se hizo entre el 20 de mayo y el 5 de junio la encuesta 1215 personas adultas a través de llamadas celulares con un margen de error de 2.8% y el nivel de confianza es del 95% de acuerdo con la ficha técnica divulgada por Cip Gallup ahí está en el 16% ¿cuál es el reto? 77% que está esperando que alguien aparezca para apoyar ese movimiento esa causa la causa es la misma el movimiento la organización lo que sea 77% ese es el reto conquistarlo sí señor vamos con la siguiente gráfica la siguiente gráfica dice cuál es o cuán probable es que el gobierno de Ortega resuelva su preocupación o la preocupación que tiene su familia nada 46% poco 17% por tanto el más del 60% no cree que Ortega resuelva el problema que tiene 15% dice algo que también el algo lleva una duda y mucho solamente el 16% que coincide con el número de simpatizantes que tiene el frente de Santini estamos con la siguiente gráfica 56% de los nicaragüenses desaprueba a Daniel Ortega en su gestión 28 más 23 ahí ustedes lo ven más el 15 eso es en relación a cómo valora las las labores de Ortega y aprueba o no desaprueba 56% desaprueba y 34% aprueba eso es parte de la del resultado de la encuesta y en relación a la lista de personalidades que encabezan esto a mí me pareció bien extraño esto sobre todo no porque estén Félix Maradiaga Cristiana Chamorro Juan Sebastián Chamorro el Monseñor Álvarez Omedardo entre los primeros sino porque entre los primeros están también Fidel Moreno Reina Rueda una cosa bien extraña ahí en tercer lugar Fidel Moreno cómo será eso 40% favorable 30% de favorable Félix Maradiaga 46% favorable 20% de favorable Cristiana 42% favorable 21% de favorable en el caso de Juan Sebastián Chamorro 37% favorable 27% de favorable extraño que Monseñor Álvarez imagínense 1, 2, 3, 4, 5 sexto lugar y debajo de Reina Rueda debajo de Fidel Moreno eso es muy extraño por llamarlo de alguna manera extraño Medardo allá después de Denis Moncada y entre Denis Moncada y Julio César Avilés que lugarcito el que están Medardo y Murillo y Ortega son los que tienen 32 Murillo por ciento favorable Ortega 31 y tienen 56% de favorable y 49% Murillo Laureano que es el alfil que supuestamente quieren imponer a Penca como el sucesor 27% favorable 40% de favorable menos 13% menos 17 Murillo menos 25 Ortega y el el Servil de Gustavo Porra 25% favorable 41% de favorable menos 16 eso es lo que dice esta encuesta de Cip Galo en Colombia pasaron dos cosas el fin de semana una negativa y otra positiva la negativa el coronel de la policía colombiana Oscar Dávila oigan bien esto oigan bien esto quien supuestamente estaba involucrado en las interceptaciones telefónicas o los chuzazos que le llaman ilegales a la niñera que le servía a la secretaria o la jefa de gabinete de Gustavo Petro fue hallado sin vida el viernes hasta ahora la versión oficial es que se suicidó los primeros reportes hablan de dos disparos y nadie se puede suicidar de dos disparos nadie pero Gustavo Petro dice pues no hay otra cosa que ocurrió más que un suicidio aquí está el tweet en el cual Petro dice el teniente coronel de la policía Oscar Dávila adscrito a la seguridad de la presidencia de la república ha muerto por suicidio cerca de su casa mandó a su conductor por una botella de agua este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él delante de él se suicidó con un disparo en la 100 en la 100 es con ese presidente Petro con la pistola que había dejado no hay más disparos en el lugar no es cierto que el coronel haya sido encontrado muerto ni que haya dos disparos en su cuerpo previamente el coronel había recibido varias llamadas de la prensa y había asistido a la diligencia del CTI que es la dirección de tribunales y de fiscalía que le da seguimiento a los casos delictivos dice había asistido a la diligencia del CTI en el piso 13 de la de la DIAM el coronel Dávila deja dos niños menores de edad a su familia mis más sentidos condolencias que descansen para su labor en presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas a eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAM de donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación dice Petro a ver para recordarles de nuevo la niñera verdad Marel Vismesa se conoce que fue interrogada con un polígrafo porque se perdió un maletín con 7 mil dólares de la señora Sarabia Laura Sarabia la jefa de gabinete de Petro y que este policía Oscar Dávila había estado involucrado en los chuzazos extrañamente decide suicidarse dice Petro los primeros reportes hablan de dos disparos hay una carta doña Diquil que este ahora fallecido Oscar Dávila coronel de la policía había enviado desde el 2 de junio indicando que estaba en disposición de informar de todo de todo lo que había ocurrido en relación a esta niñera Marel Vismesa que de nuevo fue niñera de Armando Benedetti el ex embajador de la dictadura de Colombia ante la dictadura del dictador ante el dictador Maduro fue ella quien después que se la presentó Armando Benedetti a Laura Sarabia que es la jefa de despacho que comenzó a ser su niñera también pues resulta que la niñera es el centro de la controversia y que fue la que estalló los audios en donde aparece Benedetti indicando que hasta la campaña de Petro fue financiada por el narcotráfico cosa que se está investigando en Colombia pongamos la carta para leer un par de párrafos dice lo siguiente la carta que tienen en pantalla ustedes es la que envió el ahora fallecido coronel Oscar Dávila Torres al doctor Francisco Barbosa fiscal general de la nación el fiscal que dice Petro que tenía que obedecerle a él escuchen lo que dice parte de esta carta y porque sospechoso de pronto que este hombre decidiera quitarse la vida en un caso tan tan escandaloso como el de estamos viendo desde hace unas semanas o hace unos días en Colombia dice lo siguiente la carta Oscar Dávila Torres identificado con el número tal en mi calidad de servidor público en el cargo de teniente coronel coordinador de protección anticipativa de la presidencia de la república informo a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializado en los últimos días a través de los medios de comunicación y que involucran a altos funcionarios de la presidencia de la república esta carta es de el 2 de junio así mismo en el evento de que en virtud del cargo que desempeño considere necesario mi vinculación como indiciado atendiendo los criterios interpretados desarrollados por la corte constitucional mediante sentencia tal que a su vez recoge lo señalado en la sentencia tal solicito que se me informe tal condición y reitero mi disponibilidad de presentarme en la fecha y hora que se señale para ser escuchado en diligencia de interrogatorio todo lo anterior en concreto tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefa de despacho presidencial Laura Saravia en los que presuntamente vinculan a la jefatura para la protección presidencial reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia y en consecuencia como responsable de la coordinación de protección anticipativa de la jefatura de protección presidencial me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son de materia de investigación para cualquier cosa aquí está mi teléfono aquí está mi dirección firma Oscar Dávila Torres coordinador de protección anticipativa es decir este hombre estaba en toda la disposición de decirle mire a usted le ordenaron hacer chuzazos en los teléfonos usted que sabe de esto y va a decir lo que sabía sabía más sabía menos el punto es que apareció muerto suicidio en una Colombia como la que se vive hoy con Petro ay 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 doña Díquel yo ahí me quedo con la gran interrogante sobre lo que pudo haber ocurrido o que realmente ocurrió en este sentido delicado caso delicado si señor y la esa es la noticia negativa un oficial vinculado a la presidencia de Colombia que sabía del caso de los chuzazos aparece suicidado rarísimo la positiva es que después de 40 días ha ocurrido un milagro cuatro niños que estaban perdidos en la selva de la Amazonía fueron encontrados un accidente murió su mamá un accidente aéreo murió su mamá murió el piloto y otra persona los cuatro niños estaban desaparecidos el gobierno de Colombia ordenó que se buscasen y el ejército de Colombia desplegó a más de 100 hombres en la zona ayudados también por los lugareños dichosamente y gracias a Dios los niños sobrevivieron porque son nativos de la zona y sabían lo que debían de comer sabían dónde podían buscar el agua los encontraron deshidratados pero conscientes a todo y aquí está la historia de lo que ocurrió según France 24 luego de 40 días de búsqueda el milagro ocurrió los cuatro menores desaparecidos tras el accidente aéreo registrado en la selva ubicada entre los departamentos del Caquetá y Guaviare fueron encontrados con vida estaban solos habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total digamos que quedará en la historia la operación esperanza se activó casi de inmediato tras conocerse sobre el accidente registrado el primero de mayo en la misma participaron cerca de 200 personas entre ellas unos 120 efectivos de las fuerzas militares y al menos 70 integrantes de las comunidades indígenas de la zona quienes recorrieron el área día y noche para dar con los menores la articulación entre fuerza militar e indígenas obviamente ellos conocedores de la selva mucho más que nosotros pero esa articulación fue completamente eficaz un ejemplo de lo que puede ser para el país todo este tipo de acuerdos de alianzas de objetivos comunes tras conocer sobre la noticia los familiares de los menores reflejaron su alegría es algo que para nosotros no nos dejaba dormir no nos dejaba estar feliz no nos dejaba hablar o sea para nosotros fue una oscuridad huellas de pisadas frutas mordidas y algunos elementos tomados tras el accidente de la aeronave fueron determinantes para hallar a los menores de 13, 9 y 4 años de edad más un infante que cumplió su primer año de vida en la selva tras ser encontrados fueron enviados a una base militar para ser evaluados médicamente un milagro definitivamente dicen que comer harina de yuca le ayudó a salvar sus vidas comieron 3 kilogramos 6 libras de fariña le dicen a este producto que es una harina de yuca gruesa comúnmente utilizada en las tribus indígenas de la región amazónica los cuatro niños escuchen como se llaman Leslie Jacobo Bombaire Mucutui de 13 años Leslie Jacobo Bombaire de 13 años Soleini Jacobo Bombaire Mucutui de 9 años Tien Ranoque Mucutui de 4 años y la bebé Cristin Ranoque Mucutui se recuperan actualmente en el hospital de Bogotá la capital colombiana tras ser trasladados ahí el sábado a una ambulancia de la fuerza aérea de Colombia según lo que han informado las autoridades un milagro después de 40 días si señor gracias a Dios por esta situación y la bebé la bebé Cristin Ranoque Mucutui como hizo para comer la harina de yuca pero se le ingeniaron y el perrito un can de las fuerzas de salvamento y rescate que se había extraviado ya lo encontraron también que fue el que encontró el chupón por la madera de la menor de la más pequeña en este caso de Cristin Ranoque Mucutui milagro verdaderamente gracias a Dios por estas cosas que nos hacen creer que nos hacen tener siempre encendida la fe la esperanza de que lo peor es lo que podemos estar claros de que puede ocurrir pero también los milagros son posibles porque en estas tragedias bueno se cae un avión es muy probable que nadie sobreviva y en este caso cuatro niños sobrevivieron 40 días en las selvas de la Amazonía y es realmente genial genial saber que están vivos y que se están recuperando antes de ir a la pausa la familia multiservice de North Miami recuerde la familia multiservice de North Miami están ahí varios escritorios y usted se mueve de un escritorio a otro y va resolviendo un problema otro problema otro problema en un mismo lugar compra de casa venta de casa renta de casas ahí encuentra los servicios notario público ahí mismo reparación de crédito envío de carga puerta a puerta tema de seguro de casa seguro médico seguro de vida seguro de salud todo esto encuentra usted en un mismo lugar la familia multiservice los taxis en temporada marque los teléfonos desde donde se encuentra en Estados Unidos y trabaje con los mejores la familia multiservice de North Miami si está aquí en la Florida y puede ir a la vuelta allá a la oficina ahí lo están esperando con rosquillas con pinolillo con un café y mientras usted está resolviendo su problema degusta lo nicaragüense y tiene un servicio de primera categoría todo esto en la familia multiservice de North Miami allá dicen que va la tía Sandra a resolver algunos problemas a la familia multiservice de North Miami si señor la tía Sandra conocida como la madre vandálica acá en Miami no tiró la casa por la ventana con su cumpleaños tiró el barrio por la ventana lo tiró completo fue una celebración de 75 años con todas las de ley ahí ella se lució su familia se lució vean ustedes parte de las imágenes de este este gran evento 75 años de la madre vandálica conocida yo les he dicho acá el que no conoce la madre vandálica en Miami no ha venido a Miami y entonces se tiró los 75 años ahí hubo marimba ahí está Andrés Fabián con su servidor en la fotografía ¿verdad? saludando a la tía Sandra que como de nuevo tiró el barrio por la ventana no la casa por la ventana miren ahí hubo marimba ahí hubo chichero ahí hubo mariachi ahí hubo hora loca ahí hubo de todo es una celebración aquí está ¿verdad? hora loca es esta la pasó la tía Sandra alegrísimo y nosotros la saludamos nuevamente la felicitamos porque definitivamente se lució se lució con sus 75 años de nuevo ella y su familia nos dieron una una acogida aquí están los mariachis ve no le iba jugando mariachi folclor marimba chichero aquí está de todo de todo la comida espectacular un ambiente muy muy bonito aquí están los primos jorge vanessa juan carlos sus hijos sus nietos una cosa que no es jugando ahí ven aquí estamos ahí está la tía con juan carlos que es el amigo de juan carlos primo que está a la derecha aida carrión que forma parte de aquí de la comunidad de miami su esposo Oscar ahí estuvimos compartiendo con ella y le deseamos nuevamente lo mejor a la tía porque definitivamente se lució un abrazo y feliz cumpleaños nuevamente a la madre vandálica cuando venga usted para Miami de donde puedo conocer la mamá vandálica le van a decir todo el mundo la conoce aquí el que no la conoce no ha venido aquí a Miami así que fue un bonito compartir con la tía con la familia en este cumpleaños 75 abriles no junio son en este caso 75 junio un abrazo y bendiciones para la madre vandálica vamos a la pausa comercial y volvemos con Jaime Chavarría y con Benjamín Lugo ambos forman parte de grupos opositores le han enviado cartas a los embajadores de la OEA para que entre el 23 el 21 y el 23 que se va a dar la asamblea general se empuje con todo para declarar ilegítimo al régimen de Ortega y de Murillo pueden hacerlo pueden alcanzarlo vamos a escuchar que nos dicen todo esto luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos la próxima chau y y y ¡Gracias!